Onda, la superestación presenta La historia de tres hermanos Cuando ven el récord en Radio Caracas Televisión Que la cuenta que esa novela empezó en marzo del 63 Ajá, pero vean acá Obviamente tú no decides Voy a ser el animador de Viva la Juventud Lo decidió el canal ¿Por qué el canal? ¿Qué vio el canal en ti para elegirte como animador? Bueno, mira, yo siempre he sido un echador de bromas Esa es mi característica Le doy tanto de ver en la parte buena a todos ¿Me entiendes? Y le busco la diversión Le busco la gracia Y entonces, en aquel momento Por cierto, te voy a decir Esto no lo sabe nadie Éramos los dos escogidos Éramos Eladio Lárez y yo Fíjate que increíble No me digas Para hacer Viva la Juventud Y yo estuve en los Estados Unidos De costa a costa Con Cuánto Vale Yo en Univision En el año 2001 y 2002 Qué casualidad Que inmediatamente después Aparece un señor muy talentoso Con No quería gastar dinero Y se puso tres ¿Me entiendes? En el caso Y claro Yo lo hacía en Venevisión Que tenía que caerme a golpe En la última etapa Para que me dieran una grúa Y en Sony Entertainment En Los Ángeles Lo hacía Con diez grúas Dentro de él Entonces, claro Entonces, tú ves el programa Uno y el otro Y dices No, no, no Este no puede haber imitado Pero alguien podría decir Oye, eso es muy argentino Pensá que a Mergan Idol Se fusiló a Cuánto Vale el Chavo Bueno, lo que pasa Es que no se fusiló Estábamos en la misma antena Se muere uno de amor Si tú algo Y yo quisiera volver a enamorar Porque estoy un poco gordo Y entonces Empieza la angustia Y la cosa Que es maravilloso Pero hasta deja de comer Y todo A mí no me dio por beber Gracias a Dios Pero sí Sí dejé de comer Que eso es malo No quiero llanto Ok Yo sí Ese era ¿Te acuerdas? Que Amador Siempre que hablaba con Lila Terminaban llorando los dos ¿No? Es imposible Con Leonardo Padua Por onda La superestación